¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Para los que no me conocen, mi nombre es Samantha y en este video les quiero platicar acerca de Canva. Canva es una herramienta de diseño gráfico que fue creada específicamente para todos aquellos que no somos diseñadores gráficos. Existe la versión de paga y la versión gratuita. Como pueden ver, yo me encuentro justo al inicio de la página. Si nos damos a un ladito, podemos ver todas las opciones que hay disponibles, desde plantillas para redes sociales, marketing, cosas más de uso personal, como invitaciones, tarjetas de presentación. Y si nos vemos más aquí abajito donde dice ver todo, nos va a mostrar las diferentes opciones que hay para cada categoría. Otra manera en la que podemos empezar a crear un diseño es yéndonos del lado derecho justo al botón que dice crea un diseño. Si yo le doy clic aquí, vamos a poder ver que inmediatamente nos muestra la opción de dimensiones personalizada. Le voy a dar clic ahí y aquí tú puedes meter todas las medidas que tú quieras, desde píxeles, pulgadas, milímetros o centímetros. En esta ocasión me voy a salir de aquí y lo que quiero hacer es irme aquí abajito para mostrarles las diferentes opciones que hay. En este caso yo me voy a ir a hacer un post para Instagram. Y podemos ver que inmediatamente nos van a llevar a esta página donde nos van a dar un canvas en blanco. Lo primero que yo les recomiendo aquí es que le den un título a su diseño. En este caso yo le voy a poner ejemplo al mío. La razón por la que se los recomiendo es porque cuando ustedes terminen el diseño lo tienen que descargar. Si ustedes no le ponen un nombre es muy fácil que se pierda entre todos los archivos que seguramente ya tienen en sus computadores. Entonces lo siguiente es checar que las dimensiones estén correctas. En este caso me voy a ir aquí donde dice archivo y vamos a poder ver que es de 1080x1080. Yo así lo quiero así que no lo voy a cambiar. Si yo lo quisiera redimensionar me iría justo aquí al ladito donde dice redimensionar. Le doy clic. Y aquí podemos meter las dimensiones que nosotros querramos. Otra vez puede ser en píxeles, pulgadas, milímetros o centímetros. Una vez que ya tienes tú aquí las medidas deseadas, le puedes dar clic donde dice redimensionar o simplemente copiar y redimensionar si no quieres perder este archivo original. Muy bien, lo siguiente que les quiero mostrar, nos vamos a salir de aquí, es las plantillas que están del lado izquierdo. Como ustedes pueden ver aquí hay muchísimas opciones de plantillas con las que ustedes pueden iniciar para apoyarse en sus diseños. Ahora, no es necesario que utilicen una de estas plantillas. Ustedes pueden iniciar con el canvas completamente en blanco a diseñar desde cero. Otra opción que nos da la página es la sección de fotos. Si yo le doy clic aquí donde dice fotos, nos va a dar muchísimas opciones de fotos distintas. Si no encuentras algo que te agrade, lo que puedes hacer es irte justo aquí a la barra de búsqueda y empezar a escribir la palabra de la foto que estás buscando. Yo en este caso voy a poner, por ejemplo, casa. Le voy a dar enter y me va a mostrar todas las fotos relacionadas a la palabra casa. Después, si me quiero aquí a donde están los elementos, le doy clic. Y nos va a mostrar muchísimos diferentes elementos, desde formas, gráficas. Y bueno, ustedes pueden ir bajando y ustedes pueden ir viendo todas las opciones que hay. Mismo, si ustedes aquí no ven nada que les convence inmediatamente, se pueden ir a la barra de búsqueda y empezar a escribir qué es lo que quieran encontrar. Yo, por ejemplo, voy a meter la palabra madera. Vamos a ver qué es lo que nos da. Y me empieza a dar todas las opciones relacionadas a la palabra madera. Muy bien, ahora me voy a ir a donde dice texto. Aquí en texto podemos darle donde dice agregar un título y empezar a escribir. O si nos vamos más abajo, podemos ver todas las combinaciones de tipografías que hay. Ahora, yo en este caso no quiero agregar ningún texto, así que lo voy a borrar y me voy a ir de vuelta a la sección de plantillas. Para este ejemplo, quiero escoger esta plantilla y la voy a empezar a personalizar a mi gusto. A mí, por ejemplo, no me gusta esta flor, entonces simplemente para quitarla la selecciono y le doy borrar con el teclado. Esta foto no es la que yo quiero utilizar, así que nuevamente le voy a dar borrar con el teclado y me voy a ir a mis archivos que ya he subido previamente. Le voy a dar clic aquí y voy a seleccionar esta foto. Pero antes de esto, les quiero mostrar cómo ustedes pueden subir un archivo o una imagen a su cámara. Entonces, lo único que tienen que hacer es darle aquí en el clic donde dice subir imagen o video. Y aquí ustedes van a ver todas las opciones desde donde ustedes pueden cargar su imagen o video. Si ustedes les dan clic donde dice dispositivo, esto se refiere a su computadora. Y de ahí en fuera, pues bueno, estas son las otras opciones que hay. Facebook, Google Drive, Instagram o Dropbox. En este caso, yo no voy a subir nada porque como les comento, yo ya tengo aquí la foto que quiero utilizar. Entonces, me voy a ir hacia atrás y simplemente voy a seleccionar esta foto. Muy bien, ya tengo aquí la foto seleccionada. Como pueden ver, esta parte es más angosta que mi foto. Entonces, lo que voy a hacer es recortar la foto. La selecciono, me voy aquí al botón donde dice recortar y simplemente poco a poquito la voy a ir haciendo un poco más chica. Pienso que ya está bien. Le voy a dar Enter con el teclado y únicamente la voy a arrastrar. Perfecto. Si así es como a ustedes les gusta, así la dejan. En mi caso, si me gusta, así la voy a dejar. Muy bien, ya quedó la foto como yo quiero. Ahora lo que voy a hacer es pasar a la letra. Muy bien, esta letra yo la quiero un poquito más chica. Entonces, lo que voy a hacer es irme aquí donde está el número de letra y tengo dos opciones. Puedo empezar aquí a buscar el número de letra que yo quiera o simplemente lo puedo escribir manual. Entonces, voy a borrar esto y voy a poner una letra tamaño 70. Vamos a ver cómo se ve. Ok, esa me gusta más. Luego, si yo le quiero cambiar el color, me puedo ir aquí donde está la letra A y dice color de texto. Le voy a dar clic y voy a seleccionar este color. Muy bien. Ahora, yo me quiero deshacer de esta parte que dice yoga o HM. Entonces, lo único que voy a hacer es seleccionarlo y darle a borrar con el teclado. Así que ya lo borré. Y como pueden ver, esto ya no queda precisamente a la mitad de la pantalla. Entonces, lo que voy a hacer es volver a seleccionarlo y esperar a que aparezca la línea que me marque justo ahí donde está el medio de la pantalla. Esta letra de igual manera la podemos formatear. Como ustedes se dan cuenta, ahorita está hecha hacia la izquierda. Pero si yo me voy hacia acá donde dice alineación, la puedo alinear ya sea hacia el centro, hacia la derecha o simplemente darle a que quede todo parejo. En este caso, la vamos a dejar así porque así me agrada. Y entonces, ya quedó ahí mi letra. Yo, en este caso, quiero agregarle un poco de fondo. Así que me voy a ir acá a donde están mis elementos y me voy a salir de donde dice madera. Voy a buscar un cuadrado o un rectángulo. Vamos a ver qué encontramos. Si me voy hacia abajo. No, me parece que está un poquito más hacia arriba. Vamos a ver. Está aquí, donde dice formas. Ahora, yo aquí lo que quiero es seleccionar esta forma. Y, muy bien, como pueden ver, está bastante oscura. Entonces, lo que yo quiero hacer para esta forma es darle un poquito de degradado. Entonces, lo que voy a hacer es, una vez que esté seleccionada, me voy a ir a este botón de transparencias. Y ahorita está en el número 100, lo cual quiere decir que está en su máxima brillantez de color. Yo le voy a ir bajando la transparencia poco a poquito. Me voy a ir hacia abajo. Y le voy a dejar por ahí, en el número 77. Muy bien. Bueno, amigos, y este es el ejemplo de un diseño muy básico que podemos hacer en Canva. Lo que yo quería hacer en este video era mostrar las funciones principales. Si ustedes todavía no conocen esta herramienta o no tienen una cuenta con ellos, es muy, muy fácil hacerla. Como les dije, existe la versión gratuita y existe la versión pagada. Lo que ustedes pueden hacer es irse a la cajita de descripción de aquí abajito donde les voy a dejar el link para que la visiten, la chequen y armen su cuenta. Y si este video les gustó y les pareció de valor, les invito a que por favor me regalen un dedito arriba, que no olviden suscribirse y también que no olviden activar la campanita de notificaciones para que les avise cada vez que yo suba un nuevo video. Nos vemos a la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!